Es imposible no encontrar nuevos datos y curiosidades sobre la creación de los Simpsons. Matt Groening definitivamente debe estar orgulloso de su creación, pero en el proceso varias cosas pasaron de las cuales los fanáticos no nos enteramos a la hora de inventar los personajes. Hoy conocerás algunos secretos de la creación de los Simpsons que seguramente no sabías. Vamos con el video. 1. Los Simpsons llevan los mismos nombres que la familia de Matt Groening, excepto por Bart, debido a que no quería ponerle su mismo nombre. Por lo tanto, utilizó un anagrama de la palabra Brad. Sin embargo, no quería usar el nombre de su abuelo, por lo que pidió a los escritores que inventaran alguno. Ambos eligieron a Abraham, el cual casualmente es el nombre del abuelo de Groening. Todo sucedió con tanta casualidad que decidió dejarlo así. 2. Todos los fanáticos de los Simpsons recordamos la sorpresa cuando los creadores decidieron matar a la señora Flanders. Varios actores de voz han muerto en el correr de los años, pero Maggie Rosewood dejó el programa luego de que se le negara un aumento. Al pasar el tiempo, Fox solucionó el problema y volvió a seguir interpretando la voz de Helden Alegría y así como del fantasma de la señora Flanders. 3. La clásica expresión de Homero Es una de las más reconocidas de la televisión, pero nunca fue realmente planada por Groening. Don Castellaneta, quien interpreta la voz de Homero, fue quien creó el sonido. En los guiones solamente aparece la expresión gruñido molesto, y la manera en la que el actor la exteriorizó fue con el conocido... 4. Pilipe y Veronique son los actores de voz de Homero y March en la versión francesa. Se conocieron en el set en 1989 y en 2001 se casaron. Es sabido que son dos de las voces con mayor química y tienen un matrimonio muy exitoso. 5. Cuando la película se anunció, los rumores decían que probablemente se invitara a escritores de comedia conocidos a participar. Sin embargo, se eligieron a los escritores que trabajaron durante las primeras ocho temporadas de Los Simpsons, probablemente las mejores. El guión se dividió en varias partes y se entregó una a cada uno para desarrollar. Esos fueron los 5 secretos sobre la creación de Los Simpsons. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas. Comenta qué te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre la creación de Los Simpsons, no olvides comentarlo. ¡Gracias!